Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por la noche llora, llora Con mi potro entre sus manos llora, llora Orgullosa Por la tarde sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar En ese barco en que te besaba llora, llora Donde grabó tu nombre y el mío llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Saca tu idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería y me enojaste Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Saca tu idea de dejarme Fue una tontería y me enojaste Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva amarte Ey, ¿qué pasó? Mac King No me canas, sí Ey Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento más distinto aquí contigo Y me curé jamás enamorarme Y nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro por tu corazón Tus caricias Por tu forma de mirarme Y atraparte de verdad Me enamoré otra vez Como jamás pensé Con tu sonrisa burlaste Mis heridas Me enamoré otra vez ¿Y qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida Pará, pará, pará Antes que te vayas No olvides suscribirte Activar la campanita Darle me gusta Y dejar el comentario abajo Que estamos mirando todo Y te estamos contestando Así que no te olvides tampoco De escuchar lo nuevo Nos vemos genio que no te olvides no te olvides Sobreers Gracias.